Voy a hablar de una peli que se llama La Cruz de Hierro. Es una peli de San Pedro Pinto Park. Y nada, me ha gustado bastante. Creo que muchas veces que las pelis de realidad son películas que hablan de otro momento histórico. Sobre todo las películas, por ejemplo, yo creo que las películas del Oeste hablaban de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las pelis del Oeste son de las importantes, como por ejemplo la de Centauros del Desierto. Creo que eran de realidad películas que estaban transponiendo experiencias que había tenido la gente durante la Segunda Guerra Mundial, pero descontextualizadas de manera que fuera más fácil contar la historia para la gente que había estado viviendo esa situación. Y, por así decirlo, también enfocarse más en el panorama ético y de la experiencia más que en la parte, digamos, de reportaje. Entonces, creo que esas transposiciones sirven para eso y también creo que en muchas ocasiones sirven para saltarse la censura. En concreto, creo que en esta película probablemente estaba hablando de la guerra del Vietnam. ¿Eso explicaría por qué escogió contar la historia desde el punto de vista de un soldado que, por así decirlo, sería un soldado nazi? Porque quizá también de esa manera, digamos, estaba haciendo una narrativa sobre lo que pensaba de la guerra del Vietnam, en el sentido de que los sentía como, o de la guerra del Vietnam o de otro panorama de aquella época, no sé, como que el ejército americano de los Estados Unidos estaba actuando de una manera que no se correspondía con lo que debería estar haciendo. Entonces, no tenía ganas de idealizarlo, por así decirlo, sino de, digamos, ponerlo en otro punto de vista. Y esa historia es una narrativa que tiene que ver con cosas que estaban pasando en los años 70, pero habían escogido contarlas a través de un personaje histórico de otro periodo. Creo que está muy reforzada por el hecho de que, bueno, en realidad, al final de la película, al principio son películas, son escenas, hay una serie de escenas históricas de la guerra mundial con una especie de canción infantil alemana, probablemente nazi, no lo he investigado mucho, pero tenía pinta de ser algo así. Sería importante saber qué canción infantil era esa, para intentar entender un poco el contexto. Y al final, más o menos la misma canción, si no recuerdo mal, pero en esta ocasión se mezclaba con escenas de situaciones más contemporáneas o que no son las típicas escenas que uno asocia con la guerra mundial, al menos. Y habría estado bien haberlo visto un poco el diálogo, pero en cualquier caso era muy evidente que las primeras escenas del principio de la película eran de la Segunda Guerra Mundial, mientras que las segundas estaban más, si fueran de la Segunda Guerra Mundial, estaban mucho más descontextualizadas y podrían parecer contemporáneas a una persona de los años 70. Entonces, creo que eso ayudaba un poco a reforzar la transposición. Hay otros puntos en la película que hacen pensar que existe esta transposición, en concreto, por ejemplo, el hecho de que el personaje que decía que había estado en Stalingrado, si no me recuerdo mal, cuando llega al sitio donde están las mujeres se queda un poco, digamos, un poco asustado de ver mujeres o extrañado cuando probablemente una persona que hubiera estado en Stalingrado ya lo habría vivido esa experiencia. Entonces, eso, no sé, son como pequeños detalles donde puedes ver que a lo mejor en realidad es una historia verídica o un conjunto de historias verídicas o algo estudiado, pero basado en una experiencia distinta de la época, como por ejemplo una experiencia de un grupo de soldados de los Estados Unidos en la Guerra del Vietnam. Por lo demás, me ha parecido una película bastante interesante, bastante curiosa. Pensaba que iba a ser más violenta desde un punto de vista visual, porque había leído como que era muy fuerte la Wikipedia, y bueno, más o menos bien, dentro de lo que cabe, quiero decir, era más o menos visible. Y sí que es cierto que veía que tenía muchos recursos así un poco innovadores, que me gustaban como trataba las imágenes y eso. Y muchas escenas donde los actores transmiten los sentimientos sin ninguna palabra, con los gestos. Y eso me parece que tiene mucho valor. Pues cuando están nerviosos, cuando... Tiene mucho valor desde el punto de vista como para los actores, ¿no? Que quiero decir, es debido de ser muy interesante para ellos tener tanto peso en una película, en el sentido de... Tener que parecer tan naturales en las situaciones y... Muy, muy interesante. Y, bueno, pues esa es mi opinión sobre esta película. Muchas gracias.